La promoción de la lectura y la de nuevos escritores es la función social de un editorial. Es un gran esfuerzo que actualmente además ya debe adaptarse Pepe a las nuevas tecnologías. Totalmente de acuerdo. En pleno 2019. Por eso esta noche nos visitan los creadores de IpStory. Es una aplicación en la cual todos podemos participar, ya sea como autores, como lectores o hasta como actores. Ahorita nos explican. Ya están con nosotros Pablo Barbachano, director de desarrollo, y Carlos Bautista Rojas, director adjunto. Bienvenidos a La Hora Nacional. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por tenernos acá. Pues qué gustazo verlos de nuevo. Se siente raro estar como invitado y no como colaborador. Exactamente, pero bienvenido a casa, Carlos Bautista. Oigan, pues empecemos por lo primero. ¿Qué es IpStory y cómo funciona su aplicación digital? ¿Quién nos platica? A ver, Pablo. Bueno, entre los dos, es una aplicación que funciona a través de las historias cortas. Le llamamos IpStory a estas que son entre 1, 3, 5 y 7 minutos para mantener al lector y que no les sea como algo de flojera o algo que tiene que ser mucho, sino en este formato, 1, 3, 5. Y además tienen las dos opciones, ya sea escuchada o leída. Ah, eso te iba a preguntar, sí, porque puede ser de estas dos maneras. O sea, puedo estar con mi teléfono y conectados mis audífonos escuchando, ¿no? Puedes estar haciendo ejercicio. O en el automóvil, en el estéreo, escuchando la narración, ¿no? O lo puedo leer como tal. No nada más es para los que quieren leer o escuchar, también para los escritores. Sí. ¿Sí? ¿Cómo funciona de este lado, Carlos? El contexto es que recordarán que en México estamos en el lugar 107 de 108 del grado de lectura, según la UNESCO. O sea, estamos en el penúltimo lugar. O sea, Nigeria nos gana. Y en realidad esta es una iniciativa cultural y social para que retomemos el gusto por la lectura, porque es un placer. Hay muchas circunstancias por las cuales la gente no lee. Muchos dicen no tener tiempo, pero en realidad nos da flojera. Y nos da flojera porque en la escuela, pues, por lo regular lo que nos encargaban leer era obligatorio. Y ya desde que algo tiene este tono de obligación, pues, ya no te genera ningún tipo de placer. Lo ves como, pues, una responsabilidad que tienes que dar un resultado, hacer un examen. Siempre te va a servir para algo, ¿no? Pero ahora es como que si no te deja algo, si no se monetiza, la cultura es como que es inútil, ¿no? Y sin embargo, bueno, olvídate. Leer está lejos de ser algo inútil. Es algo que te cambia o te puede cambiar la vida si es que te lanzas. Aquí es donde entra IpStory. Y estos escritores nuevos, ¿cómo se pueden acercar a ustedes? Hay un consejo editorial que filtra para que no cualquiera meta cualquier cosa. ¿Cómo trabaja ese círculo virtuoso para que ustedes presenten la obra de nuevos escritores a quienes usan su aplicación? Exacto. Hay un consejo editorial que se basa en las IpStory, no en los autores. Cualquiera puede ser autor de IpStory. No cualquier IpStory puede ser IpStory de IpStory. Este, la IpStory te tiene que entretener desde el primer párrafo y tiene que llevar estos lineamientos de no pasarse de los siete minutos. Si se pasa de los siete minutos, tenemos las series. Las series son IpStory divididas en capítulos que crean una serie. Entonces, todo cabe en IpStory, pero tienes que entretener y cautivar al lector o al escucha que te está escuchando o leyendo. La app es gratuita, tiene un contenido gratuito diario. Son dos historias. Dos historias al día. Diario hay dos historias nuevas. Sin costo, sí. No, no, no. Dos historias que tú puedes leer. Son más de 500 IpStory en la aplicación y tienes dos historias sin costo al día. Ok. Para que la uses para en lo que te animas. Ya si quieres entrar en la suscripción, gran parte de ese dinero es para los autores y los que hacen la aplicación. Para que tengan ingresos por su trabajo. O sea, enamórate primero. Te damos una pruebita. Cómo funciona ahora el de este tipo de tecnologías, ¿no? Y ya que te atrapa, bueno, pues hay que hacer una inversión porque tiene todo mundo que ganar, ¿no? Finalmente. Sostener el negocio. Sí, exacto. Al menos lo operativo. Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiene más bien IpStory de estar ya activa? Pues tenemos un mes de salida. Un mes. Y ustedes tienen, obviamente, forma de medir lectores, visitas. ¿Cómo va? Sí, con las redes, pues nos pueden seguir tanto en Instagram, en Twitter, en Facebook, con IpStory, a secas. Sin H, ¿eh? O sea, es exacto. Así como lo oyen, IpStory. 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 IpStory, exacto. Con I latina todas. Sí. Y, pues, estamos, por ejemplo, ahorita en Twitter hay un público bastante robusto. En Facebook, ahí vamos. Ahí va creciendo. Perdón, luego los números son engañosos. Hay buena respuesta. Sí, hasta ahorita sí. Está viendo una lectura mediana arriba de los cinco minutos al día entre toda esta gente que no está suscrita. Y, pues, va muy bien conforme a lo que nosotros estamos ofreciendo, que son historias de uno, tres, cinco y siete minutos. Pues, muchísimas gracias a nuestros invitados. Esta noche, Carlos Bautista Rojas, director adjunto, precisamente, IpStory, y Pablo Barbachano, director de desarrollo. Gracias, por ver el video. Gracias, por ver el video. Gracias, por ver el video. ¡Suscríbete!